¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La señora Mónica Palacios, la asambleísta que, pues, fue censurada o, pues, sacada por un mes por una denuncia por acoso, que ya, bueno, ella, me imagino yo, lo va a dilucidar y no se va a quedar quieta, ha hecho unas declaraciones bastante, bastante fuertes, bastante contundentes, como ya ha sido característico del asambleísta. Ella es una de las asambleístas que, particularmente, no se queda muy callada del todo. Recordarán ustedes que fue quien sacó de quicio, no por intención, sino porque así lo quiso la señora Mónica Palencia, cuando Mónica Palacios le dijo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué quieren encubrir a los delincuentes? Y la tipa dijo... ¡Me juego la vida! ¡Esto es la verdad! Yo no le voy a permitir que venga por encima. Así eres ella, dejes de presión. ¿Se acuerdan? Bueno, ella siempre se ha caracterizado por decir las cosas Por hacer investigaciones y todo eso Tiene su equipo, tiene un equipo bastante interesante Que lo hace Y creo que Creo que es Yo creo que hay que reconocer algo de Mónica Palacios Y Mónica Palacios ¿Qué dice señora? ¿Pero qué dice señora? Cada vez Cada vez que lo oigo Ustedes me buscan la boca, por Dios santo Hay que reconocer de Mónica Que creo que Siendo asambleísta Es de las que más asume riesgos De verdad, si yo Sinceramente, si yo sé que ustedes siempre dicen Nelson, Nelson Pero yo no sabría qué hacer Por lo más santo, de todo corazón O sea, yo hiciera mi trabajo Pero hay que ser Hay que tener Una cuestión De temas De agallas Muy, muy grande Y de verdad que lo digo con corazón Tal vez yo no podría Y son muy pocos Son muy pocos los que Asumen ese rol Este Y yo sí la felicito Yo sí la felicito a Mónica Palacios Creo que lo que le hicieron Fue una injusticia Creo que fue Obviamente por el tema De que ella siempre está ahí O sea, siempre está Alguien puede decir Chacita señora Como hincha Pero de eso se trata De eso se trata Entonces yo sí Yo sí la felicito De verdad Yo sí la felicito Creo que es Un elemento bastante Importante Valeroso Arriesgado Porque tu vida Corre riesgo Tu vida Corre riesgo La gente se emociona Es que Me acordé de esa pelea Ustedes se imaginan Que hubiese pasado así Que Mónica Si hubiese peleado Le he dicho Sí señora Que usted Y la otra Es que es la vida Me da la vida Pero es que no señora Mira, mira, mira Mira qué pues Mira, mira, mira Pero mira qué Y Mónica Y las otras Cada vez Y cronfle por ahí Cada vez que te oigo Hablar mujer Yo lo conocía No voy a decir Que era chiquito El corazón Me enloquece Me enloquece Por gusto Me buscan Yo estoy dando Las noticias Con tranquilidad A veces la gente Dice Se van corriendo Porque dice Este señor Me atrapa Porque está Dando las noticias Bien Y me sale Con unas payasadas Ya no me lo pongas Por favor Seriedad Por favor Seriedad Seriedad Este es un noticiero serio Tengo saco Y el hecho De que tenga un saco Eso quiere decir Que somos un noticiero serio Póngame las declaraciones De Mónica Que donde dice Específicamente Que el abogado De Mayra Salazar Habría sido abogado De Novoa En varios casos El abogado Del presidente Daniel Novoa El mismo Que habría Implantado Evidencia En el testimonio De Mayra Salazar Podría estar vinculado Con el crimen Organizado Juan Francisco Fierro Tamarín Y su hermano José Alberto Se dedican a actividades Mineras A través de Minera Sara Junta CLTDA Hay música de fondo Servicio de procesamiento Minero Mi Procer Debemos recordar Que este abogado En la actualidad Es abogado externo Del Banco del Pacífico Y habría gestionado El pago Con recursos Del Banco del Pacífico Al abogado De la señora Mayra Salazar Para que falsifique Su testimonio El señor Daniel Novoa Lo conoce muy bien Porque lo habría Representado En varias causas En contra de la familia De su ex esposa La familia Golbaunt Han cruzado los dedos Para que Mayra Cierre su testimonio En metástasis Ya lo cerró Pedido de alguien Han solicitado Que haga una ampliación De su versión ¿Verdad? Entonces En esta ampliación Se corre el riesgo De que se sepa Lo que hasta ahora No se sabe ¿Tú crees que no van a pedir El movimiento de ingresos A la cárcel tuyo? Entonces se sigue anclando Que tú eres un empleado Del banco Y te reunías con Mayra Entonces No es tan difícil Creer Lo que ya han venido Repitiendo hace rato Que a Mayra Le sembraron La historia Juan Francisco Fue administrador De la empresa Servicio de procesamiento Minero Mi Procer S.A. Mientras que su hermano José Alberto Fue propietario De la misma Lo estremecedor Se encuentra Dentro de la compañía Minera Sara Junta Donde uno De sus accionistas Fue procesado Penalmente Por narcotráfico En el 2012 Se trata De Héctor Laferte Que fue detenido Junto al ex gobernador De Manaví César Fernández En el famoso Caso Jaquemate La policía Nacional Aseguró Que esta banda Delictiva Tenía conexiones Con el cartel De Sinaloa Se encargaba De contaminar Contenedores Con droga En los puertos De Guayaquil Y enviarlos A México Y España Dos años De investigaciones Dieron como resultado La operación Jaquemate En la cual La policía Nacional Capturó Y se articuló A una organización Criminal Que se dedicaba A la fabricación Comercialización Y transporte De sustancias De superpacientes Entre los detenidos De este operativo Se encuentra El ex gobernador De Manaví César Enrique Fernández Quien en el año 2003 Fue aprendido Por el mismo Delito En la operación Denominada Aniversario Siendo liberado En el 2010 Al acogerse A la rebaja De penas Y buena conducta Sin embargo En este operativo Se lo detuvo Con evidencias Que demuestran Su culpabilidad Según el comandante General de policía Las investigaciones Continuarán Para dar con el paradero Y desarticular En su totalidad Esta banda ¿No existe Complicidad Entre estos Abogados? Pues resulta Que en el 2020 La propia Fiscalía General Del Estado Denunció A los hermanos Fierro Tamarit Y al señor Abogado Leonardo Toledo Por fraude Procesal Dios Santo Es casi Imposible Que Juan Francisco No conozca A los socios Narcos De su hermano Si él mismo Fue subgerente Y socio De su hermano En otras empresas Presidente Daniel Novoa Su abogado No solamente Forjaría Testimonios Para beneficiarlo También tendría Otras actividades Delincuenciales Impresionante Impresionante Bueno Obviamente Hemos hecho Echo De una denuncia Que la hace Mónica Palacios Asambleísta Que pues Obviamente Tendrá Todas las Herramientas Aquí cuando Pueda Y tenga El chance Obviamente Que hemos Reducido Un poco El tema De las Entrevistas Pero Siempre Estamos abiertos Para cualquier Conversión Igual Si hay una Persona Afectada No No se Siente bien Por lo que Ha escuchado Cree Que esto Es falso Me parece Que el abogado En cuestión El abogado Toledo Que me parece También ha sido Pareja De Carolina El mundo Falandulero Tampoco Es lo Mío Pero Parecería Ser que No está Porque acuérdense Que se Desprende otra Investigación Una denominada Implacable En donde Pues se trata De investigar Y ya Pues el pana Se voló Vea El tema Del audio Que también Se está tratando En la asamblea Bueno Yo creo Que la asamblea Nacional Esta asamblea Nacional Yo creo Que en estos Últimos tiempos Si se está Poniendo las Pilas Principalmente Con el tema De adelantar Los juicios Políticos A pesar De que Novoa Está bravísimo Y todo eso Porque básicamente La asamblea Nacional También tiene Solamente Seis meses Muchos Siete meses Acuérdense Que vamos A elegir El próximo Año Presidente Vicepresidente Y asamblea Nacional Entonces Al menos Sé que Están Están Apurando Lo más Que puedan Por tener Este tipo De resultados Porque Lo que ha Ocurrido Con ese Audio Es Extremadamente Grave Yo el que Traté De tapar Las puteadas No pude Pero ahí salieron Audios De menos Exposición O revelación Han sacudido Casos En este País Y no me Vengan A decir Que este Audio No va A representar Algo Primero Cuando ha Sido Certificado Que es Real No es Inteligencia Artificial Y se Hablan De Literalmente La utilización De dinero Público A través Del banco Del pacífico Para Estar O hacer Este tipo De cosas A propósito Que banco del pacífico Según el presidente Novoa Él lo tienen Lo mejor De lo mejor Y que Supuestamente La pica Es porque hoy Banco Pacífico Es el número uno Y resulta que el banco Guayaquil Y el banco Pichincha Que tienen entre sus dueños A personajes políticos Bueno más Guayaquil Supuestamente no están Número uno Y que como Novoa Ha logrado Que el banco Del pacífico Esté en el número uno Entonces Es la envidia Y el coraje Esas fueron Las disparatadas Declaraciones Bueno Si es que es así Chévere Bacán Porque Nunca estuvimos de acuerdo En que se venda El que estuvo desesperado Y aquí sí Podría darle Un poco de respiro Al presidente Porque el desesperado Para vender Era Salazo Salazo Pero no pudo No hemos escuchado Eso del señor Novoa Bacán Por ese lado Sin embargo Eso tampoco No lo libra De ciertas situaciones Que esperamos Se sigan investigando Bastante Fuerte y Condundente Las declaraciones De Mónica Pero pues Que se investiguen Se acabó